Ser Historia, con Nacho Ares. Es el sitio del Logroño, historia muy señalada, y la firme resistencia de la ciudad, gran hazaña. 500 años después, nos complace recordarla. De todo lo acontecido, esta es la crónica exacta. ¡Qué bonitas quedan el sonido de las campanas de fondo de la voz del periodista José Manuel Calzada, autor de esta crónica de Logroño. En su voz hemos escuchado unos pocos versos que hacen referencia a la historia que nos reúne en este momento en la ciudad de Logroño. Ser Historia ha sido invitada por el ayuntamiento de la ciudad, el ayuntamiento de Logroño, para recordar los 500 años del sitio de Logroño. En 1521, una lucha, podríamos decir, casi también que intestina, entre Carlos V, Francisco I, y los intereses imperiales que había en la Europa de aquel momento. Un escenario absolutamente fascinante que nos va a permitir recorrer en casi dos horas de historia muchos, muchos de los elementos más significativos de esta efeméride, de estos 500 años, y, como decimos siempre, muchísimos elementos más que hacen la construcción de los pilares de esta maravillosa ciudad, Logroño, a quien quiero dar las gracias por llenar este salón de acto del Espacio Lagares, por estar compartiendo con nosotros, como digo siempre, nuestra pasión por la historia. Un aplauso. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, estamos en el Espacio Lagares, en el corazón de Logroño, disfrutando de una compañía absolutamente cálida, generosa y cariñosa, para intentar hacer un poquito más de historia. Lo haremos, como he anunciado también al comienzo del programa, tomando como referencia ese quinto centenario del sitio de Logroño, 1521, 2021, cinco siglos del nacimiento, no de la ciudad, pero sí quizás de la propia identidad que tiene la historia para componer en el ser humano, en el corazón del ser humano, ese tipo de sentimientos. Hablaremos también de la vida cotidiana, de cómo era en aquella época, hablaremos de documentos, hablaremos de dos personajes con los que vamos a comenzar el cronovisor junto con Jesús Callejo, que tengo que reconocer que para mí eran desconocidos, los hermanos de Lullar, descubridores del volframio, y que nacieron donde estamos ahora, en Logroño, en La Rioja, para expander quizás el eco de esta maravillosa ciudad al resto del mundo. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales, en Twitter, arroba Ser Historia, en Facebook, Ser Historia, y en YouTube, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues fíjate, qué lugar más impresionante, más histórico, y además reencontrándonos un poco con nuestros orígenes, porque en La Rioja hay muchísimas cosas que se desconocen y que forman parte luego de muchos elementos trascendentes que ocurrieron en España. Y lo decías tú antes, saludando a micrófono cerrado, a la audiencia que se reúne en esta ocasión. Gracias, lo quiero recordar una vez más, a la invitación del Ayuntamiento de Logroño para compartir con todos nuestra pasión por la historia, en este caso, la historia de Logroño, una ciudad, y como hacemos siempre con el cronovisor, repleta de personajes singulares, de leyendas, de tradiciones, que son la propia esencia de la vida de los seres humanos. Sí, hay mucha gente que conoce a mejor Logroño por ese auto de fe famoso de 1610 que comentábamos fuera de micrófono, y es verdad que la Inquisición aquí tuvo mucha importancia y hizo lo que hizo en su momento en ese proceso que iba en contra de la brujería, que además sirvió para crear un antes y un después, precisamente ese auto de fe de Logroño de 1610 es lo que hizo que luego Alonso de Salazar, un inquisidor bastante sensato, dijera que solo hubo brujas desde el momento que se empezó a hablar de ellas, y desde ese momento no se las persiguió, ya no se quemó a ninguna más, y la Inquisición española en aquella época fue muchísimo más benigna que la Inquisición del resto de Europa, y en concreto del resto donde su religión era la protestante, donde sí que fueron contra las brujas. Aquí se dieron cuenta, justo en esta Inquisición, que había que perseguir a otro tipo de cosas, pero a las brujas había que dejarlas de lado porque la mayoría de las secuestraciones eran falsas. O sea que ahí tenemos ya un momento histórico, yo creo que importante, que marcó un hito dentro de la historia de la religión y dentro de la historia de la caza de brujas. Y fíjate, vamos a hablar de dos hermanos, Fausto Fermín y Juan José del Lullar, que quizás en otro momento de la historia hubieran sido señalados como herejes, como brujos, como alquimistas. Bueno, tuvieron la suerte de nacer en el siglo XVIII, un siglo XVIII bastante convulso, pero claro, es el siglo de la Ilustración, es el siglo de la Razón, es el siglo del espionaje, pero sobre todo del espionaje industrial, el espionaje científico. Y a uno de los hermanos de Lullar le toca ese ingrato papel de ser espía. Anteriormente, unos años antes, ya lo había hecho Jorge Juan, por ejemplo, en la época de Felipe V y de Fernando VI, él ya fue espía, era un ingeniero naval, además uno también de los grandes científicos que hemos tenido en España. Jorge Juan le manda a Inglaterra para que investigue cómo es la construcción naval, porque la armada española estaba un poco soleta. Bueno, pues en el caso de Juan José de Lullar ocurre algo parecido, también le quieren mandar a Escocia para que investigue, en este caso, no cómo es los barcos, porque ya los barcos españoles que teníamos eran bastante buenos, pero la construcción de los cañones, los cañones que estábamos haciendo aquí en los astilleros no eran demasiado buenos y se sabía que en los astilleros de Carron, en Escocia, eran fabulosos y bueno, pues entre muchas funciones que tuvo uno de los hermanos de Lullar, que era pues eso, geólogo, ingeniero, de minas, químico, también fue espía. Bueno, pues eso genera unas consecuencias que luego si nos da tiempo comentaremos, pero que marca también esa parte más mistérica de los de Lullar, que además de aislar el volframio, pues se metieron en bastantes follones que tenía que ver con ese siglo tan específico del siglo XVIII donde el espionaje era lo esencial para desarrollar y como sabían idiomas, como encima era gente culta, era gente que se movía por el resto de Europa, pues tenía todas las papeletas, no Fausto, en este caso Juan José y le tocó. Muy bien, y a nosotros nos toca en esta ocasión adentrarnos en nuestra máquina del tiempo, el cronovisor, como todas las semanas tenemos aquí el teclado de nuestra máquina del tiempo, Jesús Callejo, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 28 de septiembre de 1783. Adelante, pasen, Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has traído? Por lo que veo, esto es un laboratorio, no hace falta ser un lince para darse cuenta de que es un laboratorio químico, casi alquímico, por la época en la que estamos, el siglo XVIII. Sí, efectivamente, estamos en un laboratorio, en este laboratorio chimicum, como así se llama, que estamos en el seminario de la sociedad vascongada de los amigos del país en Vergara, en Guipúzcoa, y en este laboratorio están los dos hermanos, estamos viéndoles ahí a los dos hermanos cómo están, pues manipulando, en fin, distintos matraces, distintos elementos que se dan en un laboratorio químico, por supuesto, hay un horno de alta temperatura y después de cinco meses, porque claro, estamos llegando en el momento crucial, pero después de cinco meses de pruebas, previamente unos estudios que ellos habían establecido en Suecia, donde se dan cuenta de que hay un material, hay una sustancia que se puede extraer de un mineral, de lo que llamaban ellos el tusteno, que era como una piedra dura y sabían que había algo ahí que se podía extraer y ese algo que se podía extraer y luego tenemos aquí un profesor de química que luego nos dirá, cómo se produjo ese momento clave, yo sé que técnicamente se llama reducción al carbón, entonces se obtuvo en ese momento lo que ellos denominaron el polframio. ¿Qué es el polframio? Justo en este momento, estamos en este día que es histórico, pues además de un elemento químico, es un metal, es un metal además muy duro, es un metal que en ese momento cuando se aísla no se sabe muy bien qué funciones va a tener, pero que con el tiempo se dieron cuenta de que era fabuloso, bueno, tan fabuloso que incluso en el siglo XX hubo toda una guerra para conseguir el polframio, porque eso endurecía los cañones, los tanques, la artillería y eso servía. Tuvo unos usos todavía mucho más pacíficos que era el filamento famoso de las bombillas, estaba hecho con el polframio que en otros lugares lo siguen llamando tusteno, mal llamado tusteno porque realmente el nombre científico sería polframio. Así que estamos en ese momento, en este laboratorio de Vergara donde se está produciendo el aislamiento del polframio. Porque ellos no habían nacido en Logroño pero el origen de su familia era francés y además por eso yo ignorante del nombre del apellido de Lullar hasta que me han corregido los compañeros de Logroño, los logroñeses yo decía de Lullar y lo comentábamos ahora antes en la comida la importancia también incluso del padre en muchos trabajos hoy relacionados con el mundo del vino. Sí, exactamente. El padre por distintas razones al final recaló en Logroño aquí se casa aquí tiene a los tres hijos a Juan José a Fausto y a María Lorenza y el padre era una persona muy importante aquí era no solo el cirujano del hospital de Logroño sino también que le gustaba mucho la química y también le gustaba mucho el vino y el vino en el sentido de que tenía distintos alambiques hasta 20 se le atribuye en una de las casas porque hoy hemos conocido que vivieron por lo menos en cuatro casas diferentes a lo largo de su vida pero bueno en el caso de Juan el padre Juan de Lullar utilizó bueno fue el primero cronológicamente hablando y así se ha reconocido a nivel histórico el primero que destila vinos de Logroño para obtener aguardiente y lo hace a través de esos 20 alambiques a partir de ahí bueno pues ya sabes todo lo que ha generado esa industria vinícola y sobre todo de aguardiente bueno pues él es el que se encarga los hijos tienen otros derroteros estudian medicina pero bueno básicamente lo que hacen los hijos es estudiar geología ingeniero de minas metalúrgica química y como dije en el caso anterior pues uno de ellos de espionaje al final por distintos avatares cada uno va por distintos lugares uno termina en lo que era Nueva Granada en el Virreinato de Nueva Granada el otro termina en el Virreinato de Nueva España lo que es actualmente México pero sí que es verdad que su carrera es impresionante hasta el punto de los que realmente saben química los que saben de ciencia estamos hablando de los dos hermanos punteros que realmente marcaron un hito en la ciencia y en concreto en la química de España reconocidos y esto siempre es lo paradójico más en el extranjero que en España antes lo anunciabas Jesús Callejo crononauta contamos con nosotros en este viaje en el tiempo en el cronovisor con un químico él es Pedro Campos catedrático de química orgánica de la Universidad de La Rioja Pedro bienvenido a Ser Historia encantado de estar aquí la verdad es que es un placer y bueno soy químico y digamos aficionado a la historia de la ciencia por eso es lo más apasionante yo como buen egiptólogo egiptóloco más que la arqueología a mí me gusta sobre todo la historia de la arqueología y la historia de la egiptología por eso entiendo Pedro su interés por esta rama realmente los hermanos de Luyar fueron como decía ahora Jesús pioneros y marcaron quizás un antes y un después es una frase muy manida pero marcaron un antes y un después a la investigación y sobre todo por ese descubrimiento de un elemento natural que era el polframio hasta entonces desconocido pues sí la verdad es que sí porque además digamos ellos como habéis comentado habían estado en Suecia habían estado en distintos sitios y entonces en Suecia contactaron con algunos de los químicos más importantes de ese momento como era Bergman como era Exil e incluso intentaron allí mismo en Suecia la idea esta de sacarle ese metal desconocido que creían que estaba allí y no lo consiguieron no lo consiguieron por eso digamos tiene todavía más mérito que en un pequeño laboratorio de Vergara en el País Vasco consiguieran lo que consiguieron a mí me sorprende el otro día lo comentaba con Jesús cómo se puede llegar a este caos yo no soy químico no soy absolutamente ignorante yo siempre en el bub suspendía física y química perdón pero cómo se puede llegar a intuir la presencia de un elemento para poder extraerlo porque puedes decir bueno vamos a diluir vamos a separar pero para separar tienes que conocer que eso está ahí ¿no? Sí la verdad es que actualmente es muy sencillo pero en el 18 no el 18 era realmente complicado tenían que coger los minerales disolverlos en un ácido y entonces intentar comparar lo que salía de ahí con cosas conocidas y si al final encontraban algo que no lo conocían dicen bueno pues aquí hay algo nuevo aquí hay algo nuevo entonces podemos intentar sacarlo eso es un poco la idea ¿no? Jesús porque la finalidad y el destino y los fines con los que se utilizó el volframio también conocido como tungsteno ¿no? han sido múltiples han sido múltiples poco a poco se fueron dando cuenta de la cantidad de posibilidades que daba el volframio bueno evidentemente como estamos hablando de un metal muy resistente a altas temperaturas tiene un elevado punto de fusión pues evidentemente eso sirve para reforzar ciertos materiales para que te hagas una idea si ahora tuviéramos una bola de hierro por ejemplo imagínate pues de 10 kilos esa bola de hierro si fuera de tusteno pesaría tres veces más o sea que eso un poco nos da una idea de qué material estamos hablando ¿para qué se ha utilizado? bueno pues aparte del famoso filamento de las bombillas que además duraba muchísimo más que otras bombillas pues para la fabricación de cañones por la gran dureza al acero que le proporcionaba para los tanques perforadoras en extracciones petrolíferas para munición evidentemente porque tenía más poder de penetración todo este tipo de utilidades es las que se hacían para el tusteno en este caso para el volfrámio vamos a utilizar la palabra que se utiliza más en España y eso es lo que originó que en la segunda guerra mundial los nazis sabían que aquí en España en concreto en Galicia en la zona de Barbanza hay minas de volfrámio y bueno pues utilizando sus influencias con franco dijeron oye déjanos ahí trabajar porque para nuestros tanques es fundamental el volfrámio entonces fue una guerra que hubo allí para guerra en este caso incruenta para conseguir el volfrámio con mayor calidad que en otras zonas del mundo porque en general también el volfrámio pues se puede obtener en el sudeste de Asia entonces bueno les pillaba un poco a desmano y aquí en España sí que hubo una floreciente industria del volfrámio durante todos esos años que duró la segunda guerra mundial cosa que luego decayó y luego se empezó a utilizar para unos vamos a ver fines más benéficos y mucho más altruistas Pedro Campos catedrático de química orgánica imagino que en aquella época estamos como como digo en el año 1783 no había publicaciones científicas al uso como las de hoy sí que había publicaciones pero no quizás con esa circulación ese eco como hoy con las redes sociales tan fácil de llegar a cualquier sitio ellos tendrían contacto por medio de cartas imagino con otros colegas europeos ¿cómo se tomó el resto de la comunidad científica este descubrimiento? pues sí la verdad es que ellos tenían buen contacto con los químicos suecos y alemanes pero vamos la primera publicación que se hizo del descubrimiento del volfrámio fue en las actas de una reunión de la vascongada comentábamos antes la sociedad económica de amigos del país se reunieron en Vitoria y allí leyeron una comunicación comunicación que luego fue escrita y que posteriormente Juan José creo que San Juan José era un poco el líder era el hermano mayor el que además tenía el contacto directo con los suecos el que escribe a sus amigos contándoles justamente esto incluso ellos bueno pues les envía muestras del metal que han conseguido etcétera o sea que en principio no hay una publicación como tal ahora una revista de estas de alto índice de impacto claro yo estaba pensando ahora en la prueba material enviaban trocitos del metal extraído de la disolución de diferentes minerales y se lo enviaban a sus colegas para que claro el descubrimiento fue muy interesante porque ellos llevaban como habéis comentado varios meses trabajando con derivados de un mineral que llamaban volframita volframita sería el nombre vulgar de ahora a partir de esa volframita por eso le pusieron el nombre de volframio entonces ellos bueno sacaban por allá una serie de sustancias un óxido lo que decían entonces un ácido y lo mezclaron con carbón vegetal bien en polvo lo metieron en un crisol de zamora lo contestan lo ponen así es muy interesante la publicación es muy interesante porque además esta es muy bien escrita en un castellano del siglo XVIII perfecto lo calientan durante varias horas y al final rompen el crisol y sacan un polvo grisáceo que pesa mucho como habéis comentado es muy denso y que además lo miran con una lupa y ven que tiene unos pequeños cristales eso es el metal han descubierto han aislado por primera vez el volframio Jesús a mí me parece alucinante como se puede llegar a un resultado a una conclusión tan sorprendente y luego prácticamente no voy a decir que dejarlo todo de lado su aporte a la química o su investigación pero lo que comentabas al principio también se dedicaron al espionaje bueno y fue en concreto uno de ellos Fausto fue por otros derroteros pero en el caso de Juan José sí que estamos hablando de la época de Carlos III y entonces bueno pues el ministro de Marina en aquel momento sabiendo un poco sus influencias que tenía tanto en Suecia como en Viena en fin en distintos lugares que se movió por Europa y por supuesto pues conocía muchos idiomas entonces se sabía que en Escocia en concreto en las fábricas de Carrón pues allí se estaban fabricando cañones de una alta calidad que podían resistir perfectamente pues distintos disparos y lo que le mandan es ir como espionaje a ver si puede ir a Escocia aprovechando que tenía contactos allí que sabía perfectamente el inglés pero él comete vamos a llamarlo así un error entre comillas porque al final no llega hasta Escocia por entonces estamos hablando de la guerra hispano-inglesa que había en aquel momento que le impedía acercarse hasta los hostilleros escoceses y por otra parte él pensaba que el método de fabricación de los cañones suecos era mucho mejor que el escocés cosa que cuando llega a España y pasa su informe los informes que pasa fíjate Nacho los pasa en euskera esos informes que iban por supuesto cifrados por si acaso alguien descodificaba el informe además iban en euskera por lo tanto tenía que saber también euskera para saber los mensajes que estaba dando al final los informes no convencieron no le convencieron al ministro de Marina y lo que hace es que dice te he enviado como espía y al final no tengo ningún resultado y me estás diciendo que los mejores métodos son los suecos y pensamos que no que son los escoceses como no pudo llegar a Escocia como castigo fue ascenderle le mandan a Santa Fe de Bogotá ya digo a Nueva Granada lo que actualmente es Colombia allí le mandan como director de minería para que haga informes y bueno pues de hecho allí muere al final con 42 años es decir que es una forma como de ascenderle pero también exiliarle porque en el fondo no consiguió los objetivos como espía que se le había encomendado entonces una gran eminencia como era él en lugar de seguir investigando en los laboratorios químicos pues se dedicó más a la minería desde ese momento cosa que su hermano que tenía una cátedra en Vergara pues sí que siguió un poco con esa divulgación con esos escritos y con esa investigación al final muere en Madrid y su hermano mucho más longevo pero es cierto que el espionaje le generó muchísimos problemas y posiblemente pues de alguna infección de alguna de las epidemias pues muriera allí en Bogotá pero es muy interesante es una pregunta que le quería hacer a Pedro porque claro estamos hablando del volframio como ese elemento que por una parte fue algo algo bueno también histórico dentro del mundo de la química porque se extrae no se extrae directamente de la naturaleza si no recuerdo mal me parece normalmente todos los elementos que se habían encontrado se podían extraer ya directamente de la naturaleza en este caso no no estaba libre por lo tanto había que hacer todo ese tipo de combinaciones me parece ¿no Pedro? No pero bueno había ya muchos más elementos pero el primero digo el primero no 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 yo tenía entendido que fue el primero luego sí luego ya sé que ha habido otros no porque vamos el cobre que empleaban de bronce lo sacaban de sales de cobre quiere decir no no es el primero no es el primero y luego la otra pregunta era que no es el único elemento químico que han descubierto los españoles ha habido otros dos exactamente hay tres tres elementos químicos el primero fue el platino el famoso platino y el 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 orframio y el el vanadio el vanadio efectivamente el vanadio fue el principio del siglo XIX y el platino fue Ulloa en el mil setecientos cuarenta y tantos en Colombia también exactamente por eso te digo que tenemos ese mérito ¿no? de tres españoles que descubrieron tres elementos químicos y al final se sabe muy poco de esa historia realmente el 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 en España digamos porque las demás se descubrieron en en América tanto el el vanadio fue en México y el el platino en Colombia por tanto el 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 por lo menos aunque el mineral no era español el mineral venía de de Sajonia de Alemania pero se hizo aquí por lo tanto digamos es un elemento más español todavía y Pedro yo quería preguntarte es cierto como decía Jesús que los hermanos de Lujar son más conocidos fuera que dentro de España como sucede siempre con los grandes los grandes hombres y mujeres de nuestra historia pues hombre digamos que estamos hablando en Logroño en Logroño no es verdad en Logroño los conocemos muy bien tenemos calles tenemos institutos tenemos de todo ¿no? pero probablemente sí probablemente sí porque bueno figura digamos en las listas que los químicos de todo el mundo conocen de las personas que han descubierto algún elemento cosa que no es de gran público ya sabemos que por desgracia en nuestro país no existe demasiada cultura científica o sea que bueno pero vamos en Logroño sí en Logroño sabemos todos quién son los servicios por lo menos sabemos que hay un instituto si me lo dice o me lo cuenta ¿no? que podríamos Pedro ya para ir acabando antes se lo comentaba quedan muchos elementos en la naturaleza por descubrir claro si la pregunta parece un poco absurda ¿no? porque se podría responder si no se han descubierto es que no quedan muchos o porque no se conocen ¿no? pero cabe la posibilidad de que aparezcan nuevos porque sí que es cierto que me lo estábamos comentando tú y yo al principio antes de subir aquí al estrado que hay elementos nuevos ¿no? artificiales ¿no? a partir de ahora en la era atómica pero naturales en la naturaleza ¿tenemos esperanzas de que aparezca algún elemento nuevo más? no vamos a ver podemos decir que el volframio fue el elemento número 25 en el momento de descubrirse el volframio existían 24 elementos únicamente actualmente tenemos 92 elementos naturales más o menos naturales y 118 en total pero entre 92 y 118 todo eso se han fabricado se han fabricado mediante reacciones nucleares mediante bombardeo de átomos con otros átomos entonces se seguirá haciendo de hecho se está haciendo actualmente el último es el 118 pero ya está más o menos escrito el que se conoce el 120 etcétera pero no hay ningún elemento más o sea la naturaleza no tiene más y no vale decir que en otra galaxia no, no es que no estamos hablando de la Tierra no, no vale no existe digamos la estabilidad de los átomos que tienen más allá de los 92 número atómico desde luego pues muy bien Pedro Campos catedrático de química orgánica en la Universidad de La Rioja muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia pues muchas gracias ha sido un placer estar aquí y Jesús ya para ir acabando con este cronovisor que importante que interesante y que desconocido yo lo decía al principio ignoraba totalmente la historia de los hermanos de Luyar no solamente quizás a lo mejor en algún momento podría haber escuchado la historia del Wolframio pero desde luego tiene infinidad de recovecos con muchos grandes personajes de la historia de ese siglo XVIII que es el siglo de las ciencias también donde empieza a intentar separarse la religión del pensamiento racional y es un paso adelante las grandes expediciones científicas las monarquías también dan mucho dinero para este tipo de trabajos surgen los primeros museos las primeras academias todo ello pues quizás también los hermanos de Luyar si no hubieran caído en ese contexto no lo hubieran descubierto está claro cada uno es hijo de su tiempo eso no lo olvidemos y ellos desde luego hicieron grandes logros tuvieron muchas dificultades también porque era una época belicosa España estaba guerreando con Inglaterra y eso impidió también determinados avances y sobre todo distintas relaciones comerciales pero es verdad que era el siglo de los descubrimientos fíjate de hecho cuando Juan José de Luyar está en Santa Fe de Bogotá uno con los que trabaja dentro de su campo de investigación porque él se encarga de la minería pero estaba muy relacionado también con la botánica es con Celestino Mutis por ejemplo con José Celestino Mutis el gran botánico el que le hizo una de las grandes expediciones y que además en el Jardín Botánico de Madrid pues gracias a él hay muchísimas de esas de esas bueno vamos a llamar las joyas botánicas del momento incluso dio el nombre a una de las flores la Mutisia uno de los billetes antiguos de pesetas no me acuerdo si era el de 100 o tal estaba José Celestino Mutis entonces bueno el billete rojo era el de billete rojo por eso digo que colaboraban muchísimos de ellos colaboraban bueno pues en comité casi para darse cuenta de que ese siglo era fundamental para eliminar ciertos prejuicios y ciertas supersticiones y ciertas creencias a veces muy relacionadas con la religión y si poner un poco esos principios científicos entonces hubo gente que brilló muchísimo como Antonio de Ulloa que acabamos de comentar como Jorge Juan y por supuesto los hermanos de Luya son los que marcan toda una frontera escriben una biografía brillante de la historia de España y sobre todo de la historia científica de España que posiblemente como decía Pedro es la menos conocida es fantástica la historia de la ciencia como decía ahora nuestro invitado Pedro Campos y es algo que hemos tratado aquí en el cronovisor y en otros bloques del programa Ser Historia a lo largo de estas casi 13 temporadas de emisión la historia de la ciencia es algo realmente espectacular porque son temas que en realidad luego están muy cercanos a nosotros y desconocemos cuál es el trasfondo real que hay detrás de ellos pues como siempre Jesús Callejo crononauta muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia y te llevas junto también para Pedro Campos este cariñoso aplauso del público Logroñes muchísimas gracias mire vuestra merced que aquello que allí se parecen no son gigantes sino molinos de viento y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER Vasparrot en este mismo lugar donde yo me encuentro ahora mismo vino con 7.000 soldados franco-navarros e intentó tomar la ciudad en realidad Asparrot viene aquí para conquistar Navarra y una vez que conquista ya ha llegado a Viana pues por orden de Francisco I le dice que que pasa a Logroño y que intente asegurar la frontera él piensa que Logroño se va a rendir enseguida pero Logroño aguanta aguanta hasta que por fin las tropas realistas por decirlo así pues vienen en rescate y los navarros tienen que los navarros y los franceses sobre todo franceses tienen que levantar el cerco y huir Pasamos de página en este nuevo capítulo de Ser Historia que estamos haciendo desde Logroño recordando ese quinto centenario del sitio de la ciudad en 1521 en la primavera del año 1521 y lo hacemos escuchando a Marcelino Izquierdo él es autor de una novela 1521 precisamente la novela del sitio de Logroño y nos adentraba un poco en ese contexto histórico del primer tercio del siglo XVI es una época convulsa como vamos a hablar ahora con nuestro próximo invitado que marca un poco el devenir no solamente de la historia de la Rioja de Logroño sino también de Castilla de Navarra y de otros reinos de la península ibérica hasta prácticamente nuestros días lo que sucedió en aquella época con la guerra de las comunidades también el problema con los comuneros la reciente llegada de Carlos V y que este monarca tan joven con apenas 17 18 años apenas tuviera conocimiento del escenario que se le abría delante de sí y que además fuera acompañado de un montón de una corte de personas que ni hablaban español todas venían del norte de Europa y quizás no crearon esos lazos tan directos con los castellanos tal y como se esperaba Adrián Calonge bienvenido a ser historia muchas gracias Adrián Calonge es concejal de patrimonio y centro histórico de Logroño pero él viene en esta ocasión como historiador porque también es licenciado tiene el grado en geografía y historia bueno yo no sé cómo se llamara eso ahora yo cuando estudié geografía e historia ahora grado en geografía e historia al menos aquí en Logroño bueno pues entonces algo parecido Adrián antes nos has hecho una ruta por la ciudad cuando veníamos aquí a este espacio Lagares donde estamos haciendo el programa Ser Historia y nos ibas marcando un poco la ubicación de esos espacios donde se hizo el sitio de Logroño para resumir brevemente en un par de minutos y que la gente que nos está escuchando que no sea de Logroño conozca esta historia que es lo que sucedió en esa primavera del año 1521 es la llegada de franceses enviados por Francisco I seguramente también por entrar en guerra con Carlos V como decía ahora por hacerse con esa corona de emperador estamos en un contexto eminentemente europeo tanto Francisco I como Carlos V ya nombrado emperador se quieren hacer con la corona de los antiguos césares entonces realmente los dominios hispánicos de Carlos V estaban revueltos tenemos las revueltas de los comuneros que es la que más nos afecta pero no hay que olvidar que tenemos también un contexto de revueltas en lo que era la corona de Aragón con lo cual toda la península ibérica era un hervidero entonces el francés dice vale yo he perdido la corona imperial pero tú no te vas a salir de chiquitas entonces la toma de Navarra se había producido apenas una década antes digamos que Navarra y se había levantado ya dos veces contra el emperador entonces lo que quiere hacer es decir yo invado Navarra que entre comillas se lo voy a devolver a los navarros luego los navarros descubrieron que no se lo iba a devolver pero bueno él entró con ese pretexto y dice quiero pasar a Castilla ¿cuál es el mejor paso? tenía dos opciones uno tomar Logroño que tenía un puente fortificado o ir un poquito más hacia el este y salir por Calahorra pero ¿qué queda más cerca por ejemplo de Burgos de las grandes ciudades castellanas? Logroño entonces viene directo sigue además una antigua calzada romana tiene varias tomas tiene bateas en los arcos logra tomar Viana sin mayor problema e intenta tomar el puente el puente no lo consigue y dice pues ahora sí me voy un poquito al este cruza por más o menos a Goncillo a unos 15-20 kilómetros al este arrasa Goncillo porque necesita para comer no lo tiene tampoco muy bien organizado arrasa Murillo de Río Leza creía que quizás iraba a ser un paseo casi marcial más sencillo de lo que se esperó la resistencia que aquí iba si no yo creo que más que nada no lo tenían bien planeado porque comentábamos quizás en el acervo cultural y la expresión del sitio de Logroño del cerco se piensa pues algo parecido a lo de Numancia que en cualquier punto alrededor de las murallas de la ciudad había franceses dispuestos a aniquilar a todo aquel que intentara salir o entrar de la ciudad y sin embargo existió ese sitio pero estaba localizado en un enclave muy concreto de la ciudad queda muy bonito decir que el sitio de Logroño fue poco menos que Numancia o como sería después la resistencia de Zaragoza o en Agustina de Aragón pero sin embargo aquí lo que tenemos es un cerco parcial es decir el cerco como tal se produce apenas 500 metros al este muy cerquita de aquí en torno a lo que sería la zona del convento de San Francisco y más o menos sería actualmente de la zona del hospital hasta más o menos el entorno de la Villanueva pero al otro lado por donde luego se construía el Revillín la gente podía entrar más o menos y salir sin mayor problema entonces lo que estamos hablando es de un cerco parcial pero vigilado es decir tú podías salir sí pero cuidado que te podías encontrar con alguna tropa entonces claro cuando intentan tomar Logroño intentan tomar por donde pensaban que podía ser la muralla más débil sin embargo Logroño ya se había preparado precisamente las investigaciones que se han llevado a cabo en estos dos años sabemos que la leva de armas se produce unos meses antes que tenemos reparaciones en la muralla que tenemos Logroño se convierte en una zona de guerra es decir aquí tenemos un ejército aquí no es la leva donde siempre se ha dicho que estábamos venga todos los logroñeses todos a una fuente ovejina no aquí había un ejército profesional preparado más pequeñito que el que venía pero también entre murallas y los franceses que venían eran franceses navarros y con unos cañoncitos que si te podían disparar tres o cuatro balas al día y como eran con lo cual pues había bastante bastante leyenda sobre todo producía en el siglo XVII es decir Logroño en el XVII necesita venderse y que dice aquí tenemos un cerco que poco menos que España es España gracias a Logroño bueno vamos a calmarnos como dice el meme sí sí fíjate que por lo que nos estás diciendo Adrián en cualquier caso y eso es ineludible es la importancia estratégica que tiene Logroño en la península ibérica que es la primera ciudad que se encuentra cualquier viajero que venga desde el norte de Europa es el primer enclave y la primera gran ciudad importante de Castilla que se encuentra cuando entra en la península a ver primero tenemos que derribar una idea con Carlos España no es una vale con Carlos cuando viene tenemos el Reino de Navarra la Corona de Aragón dentro de la Corona de Aragón sus tres territorios y dentro ya tenemos la Corona de Castilla con lo cual cuando vienen por ejemplo Camino de Santiago este año Jacobeo cuando vienen desde Viana la primera ciudad claro que es Logroño y Logroño es ciudad de frontera hay un hecho que nos vamos a ir un poquito más lejos en esta zona tenemos fronteras en pleno Imperio Romano entre el 268 y el 270 cuando se va el Imperio Galo del ámbito central aquí tenemos frontera posteriormente tenemos frontera frente a los navarros y ya te contarán más adelante José Luis te puede contar la que se armó cuando nos intentaron quitar la frontera aquí y se la quisieron llevar se arma la que no ¿por qué? porque nos viene muy bien ser frontera por un lado por las dávidas y los presupuestos y por otro lado también que no nos vea nadie por el contrabando el contrabando siempre ha sido esa herramienta económica que se ha utilizado dependiendo de los intereses en muchos momentos de la historia desde el punto de vista militar ese cerco ese sitio no tiene luego es un tema que quería hablar con el alcalde no tiene quizás esa proyección tan magnífica tan grandiosa pero sí que fue algo que marcó ineludiblemente a la gente de Logroño sí sin lugar a dudas gracias y luego también pues Isabel nos podrá contar algo Logroño lo conocemos gracias a su escudo en 1523 se nos concede las flores de lis para Logroño es decir ojo nosotros vendimos a los franceses y se va creando ya esa identidad que ya viene desde el fuero de 1095 la concesión de ciudad en 1431 y ya se termina de realizar más o menos con esto queda un par de cositas en el siglo XIX pero realmente se termina de hacer con esto Logroño ya se considera Logroño y además somos ciudad de realengo no pertenecemos a ningún señor somos de realengo y de hecho más adelante cuando quieren conseguir más dávidas cuando quieren conseguir más dinero dicen no, no somos ciudad de realengo y somos los que vencimos a los franceses y lo sueltan tal cual pero realmente lo que consigue Logroño con eso aparte de la reducción es terminarse como ciudad Logroño 1521 está en construcción Santiago el Real poco menos que serían cuatro padres Santa María de Palacio el bosque de Columnas y un poquito más Palacio y San Bartolomé estarían más o menos Palacio le quedaría un poquito por decir las grandes iglesias que todos conocemos pero realmente la muralla y alguna casa más yo siempre pongo el mismo ejemplo el Rebellín la muralla del Rebellín por un lado es una muralla de postureo es decir se hace el polvorín de alguna manera para que esté ahí todo y la puerta del camino preciosa con su escudo su águila sus dos escudos con las flores de lis pero no se hace mirando hacia Francia se hace mirando a Castilla ¿por qué? porque los problemas provenían del otro lado entonces así no se destrozaba y también y eso ha pasado otras veces es la muralla gatillazo porque nos quedamos sin presupuesto entonces llega hasta más o menos la zona de la gota de leche y da la vuelta nos quedamos ahí un poquito pero bueno queda y es lo que tenemos de esa época como resto más insigne en cualquier caso no hay que olvidar ese contexto que yo decía del siglo XVI que era una época muy convulsa el otro día Jesús y yo hablábamos en el programa hablando de Torquemada del siglo XV pasa por ser quizás el siglo más violento de la historia de la humanidad por lo menos en la parte que nos toca en Occidente en Europa y el siglo XVI casi a la par porque siempre la guerra con los comuneros esa casi guerra civil para intentar derrocar a Carlos V intentar buscar otro monarca todo ello todo ello marca un poco el momento de convulsión e inestabilidad que queda perfectamente claro precisamente porque incluso los he leído corrígeme si me equivoco que incluso los rebeldes comuneros apoyaron en ese caso a Carlos V en la defensa de Logroño a ver no sabemos realmente si Logroño fue o no fue comunera sabemos que hay contactos en 1519 posiblemente si las cosas no hubiesen ido bien hubiésemos sido los más comuneros del mundo pero como las cosas no fueron mal nos pusimos del bando realista entonces ahí digamos que todas las ciudades jugaron a ese juego de tronos por ver cómo se ponía pero realmente el siglo XVI es el siglo yo creo de que el conflicto de Europa se globaliza o el conflicto de la península ibérica es decir la monarquía hispánica domina más o menos el mundo todos conocemos la expresión en el imperio de Felipe II nunca se ocultaba pues eso pasa los conflictos que teníamos antes aquí se nos van ¿dónde? al norte de Europa con todo el problema de Flandes Inglaterra ya mejor ni hablamos con la perfil de Albión todo lo que es el entorno del turco que también tenemos follones y en América pues ¿para qué vamos a hablar? incluso en Filipinas los primeros contactos con los japoneses también entonces ese conflicto que tenemos aquí en Chiquitín en esos días entre finales de mayo principios de junio poquito a poco luego se van convirtiendo en los enfrentamientos con Francisco los enfrentamientos en Italia luego lo que ya desembocadoría más adelante pues en Lepanto por ejemplo es decir van uniéndose cositas y esa globalización la victoria en Logroño se conoce en América el imperio carolino o al menos sus dominios hispánicos desde Logroño en ese verano se gobiernan aquí tenemos lo que cariñosamente en Pegueti Comite hemos denominado la pasión de condestables o sea aquí tenemos el consejo de regencia lo tenemos aquí tenemos a Adriano VI al conde de Aro al duque de Nájera los tenemos aquí con sus peleas que también que esa es otra y a partir de aquí se envían noticias a todos los sitios y llegan incluso a los territorios americanos que se iban incorporando con lo cual es esa primera globalización que prácticamente el mundo no conoce es del imperio romano y además la historia que rodea lo decíamos antes quizás tiene parte de leyenda que también a mí me parece trascendental para conocer lo que realmente sucedió siempre que sepas que es de parte legendario y que parte de ello es real pero no deja ser elementos que en ocasiones pueden convivir en ese relato para componer una estructura mental que el ser humano disfruta cuando ve una película por ejemplo o cuando lee una novela el sitio de Logroño del que estamos celebrando ahora ese 500 aniversario también está trufado de pequeñas historias de ingenio yo no me atrevería a decir yo no sé si hay fuentes o no pero casi legendarias de verdadera picaresca de vamos a entrar y atacar a los franceses en el campamento por aquí vamos ahora a inundar esta parte un montón de momentos como digo bastante perspicaces que hablan un poco del ingenio en esas circunstancias de que contravenía la normalidad de la vida cotidiana que pudiera haber en una ciudad por estar rodeados aunque no estuvieran rodeados porque estaban ahí enfilados por los franceses el ingenio triunfa y quizás esos pequeños elementos curiosos en ocasiones grotescos o cómicos es lo que hace que se gane la batalla y conocemos casos de hecho gracias a la labor recopiladora del archivo ese documento que hemos visto antes de la muralla sabemos que se envían espías a Pamplona sabemos el nombre de tres panaderas que se encargaban de alimentar a las tropas sabemos como hacían tambores como fabricaban lanzas como más o menos podían planificar esa defensa hubo un consejo abierto en Santiago el Real francamente pues no lo podemos saber a ciencia cierta y es una de las cosas que sí se han quedado ¿participaron todos los vecinos? pues todos no porque sabemos que la ciudad en parte se evacúa pero también había así ¿sabemos que pudo haber inundaciones? bueno pues hay un hecho curioso al año siguiente hay una presa muy importante que igual José Luis luego también nos puede contar en Islayana que esa presa se dice oye que es que no hay agua porque se ha roto ¿quién rompió esa presa? pues quizás fueron los logroñeses y ojo no solo los logroñeses sino los villametrenses los de Albelda los de Alberite los de Agustín imagino claro que la presencia francesa si vencían e invadían Logroño otras ciudades y aldeas y pueblos que había en los alrededores tendrían miedo de lo que se les venía encima claro porque si Logroño caía Najera estaba como estaba después de todo el enfrentamiento que habían tenido con el duque Santo Domingo era lo que era si seguían literalmente la antigua vía romana en dos o tres días se presentaban en Burgos que era ciudad señera en aquella época y ya presentarse en Burgos pleno corazón de Castilla tenías Valladolid Segovia Toro Sigüenza lo tenías todo todo prácticamente cerquita entonces claro entrar en el corazón de Castilla era poner en verdaderos problemas al ejército real porque claro se te plantan en Burgos y que van a atacar Valladolid Santander incluso a poder controlar esos puertos podía ser un verdadero quebradero de cabeza Podrían llegar a cualquier sitio y sin embargo no lo hicieron porque al final no sabemos por qué pero los franceses bueno sí que sabemos por qué pero los franceses al final recogieron los bártulos y se fueron Sí se tuvieron que marchar primero por en parte por una mala organización de la expedición segundo porque Logroño se convierte en una fortaleza es una ciudad fortificada y que luego continúa y aparte de eso teníamos muy cerquita el ejército real es decir el cerco comenzaría más o menos sobre el 25 de mayo finales una fecha por esa época y se levanta al 11 o sea dura lo que dura apenas 15 días ¿por qué? porque tienes cerca el ejército y los franceses no querían pasar de largo y decir oye que es que dejamos lo horno atrás porque entonces tienes la pinza con lo cual pasa lo que pasa y que el ejército francés tampoco nos engañemos era francés ya navarro es decir aquí tenía soldados profesionales de esas primigenias legiones que se estaban creando con Francisco I pero tenías también campesinos navarros con oces y orcas entonces claro era un ejército de aquella manera lo que venía era ya un ejército en condiciones conocemos gracias a la labor del corpus documental todos los soldados que venían con esos ejércitos solamente lo parte de ellos del ejército castellano y eran lanceros pero lanceros en condiciones eran caballeros pero caballeros en condiciones te podían venir ya con mosquetes era un ejército mejor preparado y aquí tenemos mosquetes también dentro de la ciudad con lo cual es una defensa organizada no es que viene que nos acaban de decir que hace dos días que hemos visto a los franceses no aquí ya se había organizado con lo cual es un cúmulo de cosas que al final es pues parecido a las primeras mira ahí nos podemos comparar con las termópilas que el retraso del ejército persa conllevó lo que conllevó pues el retraso del ejército francés conllevó lo que conllevó una historia como digo siempre fascinante que nos acerca a ese quinto centenario del cerco de Logroño el sitio de Logroño desde ese 25 de mayo al 11 de junio más o menos de 1521 hace 500 años que la ciudad de Logroño vivió pues esa experiencia que de alguna forma marcó el destino de su historia y cambió la vida de todos los logroñeses Adrián Calonge concejal de patrimonio y centro histórico de Logroño y historiador muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias por venir son los principios los que marcan una vida de rectitud el primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma yo Jacques de Molay último gran maestre de la orden del temple lo soy de la mía cuando nuestro señor me juzgue ante las puertas del cielo solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras los templarios somos soldados de Dios y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo tomamos los votos de pobreza y de castidad y solo obedecemos al sumo pontífice estos son nuestros principios Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER Continuamos en SER Historia haciendo este programa especial de Historia Historia de Logroño Historia de esos 500 años del sitio de la ciudad en 1521 que recoge un montón de anécdotas de historias algunas de ellas legendarias pero que como decías siempre marca un poco el devenir del ser humano del pensamiento de su forma de sentir y de vivir las circunstancias todo lo que tiene alrededor uno puede ser creyente o no pero nadie puede dejar de lado esa parte cristiana de nuestra cultura pues algo parecido sucede con las leyendas o las historias que surgen alrededor de los acontecimientos verdaderamente históricos Pablo Hermoso de Mendoza alcalde de Logroño bienvenido a ser Historia buenas tardes gracias por invitarnos y por estar aquí lo primero que le quería preguntar usted además hablando de Historia el apellido de Mendoza trae cola tiene muchísima historia yo lo conozco un poquito por por la princesa de Éboli Ana de Mendoza y de la Cerda sé que el apellido viene un poco del norte de la península de la península ibérica de Vitoria de Álava tiene empaque no tener ese apellido y ser alcalde de una gran ciudad como Logroño bueno por varios motivos porque estos apellidos compuestos que en Álava y en Navarra son comunes también parece ser que históricamente proceden de cierta hidalguía de esa unión de familias y por otra parte porque este nombre y este apellido también en el mundo del rejoneo el mundo taurino pues es muy conocido porque es un Pablo Hermoso de Mendoza en España y Latinoamérica revolucionó el mundo del rejoneo y también por ahí hay esa anécdota que me vincula bueno sí en esa en Tierra Estella y en toda esa zona también es bueno la historia está muy presente bueno lo primero muchísimas gracias al Ayuntamiento de Logroño por la invitación para poder estar haciendo este programa desde el espacio Lagares aquí en el corazón de Logroño y también a pesar de la pandemia y de los problemas se han podido hacer un montón de actividades para recordar este quinto centenario sí como bien dices bueno ha sido un año muy duro muy anómalo hemos sufrido mucho toda España Logroño también pero aún así no hemos podido festejar como nos hubiera gustado porque hay una parte cultural de historia de patrimonio y otra parte más lúdica más de festejo más turística esa no la hemos podido desarrollar pero sí que no queríamos renunciar a reflexionar a pensar sobre el pasado a permitir que un evento de estas características pues pudiera volver a interpelarnos a estudiar a investigar a debatir y creo que ha habido un debate muy rico estos meses de gente que se ha aproximado a los fondos documentales al archivo municipal a la historia y ha conseguido bueno sacar a luz revelaciones y nuevos datos sobre esa historia teníamos ayer la fortuna de tener aquí al logroño a Javier Cercas Javier decía que no se puede construir un furtudo fértil si verdaderamente el pasado no está presente y lo habéis dicho para nosotros el pasado es algo que necesitamos revisitar pensar estudiar para entendernos mejor porque creo que bueno ser historia la clave está muchas veces en saber de dónde venimos qué somos ahora que a veces el adanismo impregna algunas facetas de la vida también a veces la política creo que es muy necesario saber quiénes somos de dónde venimos y aquí la universidad de la Rioja y sus catedráticos y la gente que desarrolla esas disciplinas en humanidades es tan importante necesitamos saber de dónde venimos el cerco como habéis dicho esa fecha de 1521 para nosotros es muy importante en cierta medida nos configura forja un cierto carácter y era muy bonito comprobar también esa analogía entre esa resistencia en aquellos momentos y la resistencia actual 500 años después a esta pandemia mundial que también históricamente supongo que cuando pase el tiempo pues será un hecho muy destacado desde luego ya lo está siendo así que imagino que dentro de unos años también continuará esa fascinación y esa atracción que está generando también desde el punto de vista histórico la historia la historia como herramienta integradora de una sociedad queda yo creo que perfectamente plasmado en este quinto centenario de 1521 es una seña de identidad de Logroño con sus elementos también incluso mitológicos me atrevería a decir que hay alrededor de este momento histórico y siempre lo digo la importancia de la historia para crear la identidad de un pueblo pero la historia real o sea que no hace falta yo no conozco un solo pueblo de España o de cualquier lugar del mundo por muy pequeño que sea que no tenga una historia fascinante siempre siempre encuentras elementos curiosos y no hace falta inventarse absolutamente nada yo recuerdo por ejemplo hace unos años en Bosnia con la historia de las pirámides de Bosnia pues una historia absolutamente inventada para intentar después de la guerra de los 90 sacar partido de una identidad nacionalista lo hemos visto en los últimos años con esa quimera del reino catalano aragonés es que no hace falta inventarse absolutamente nada y ustedes alcalde aquí en Logroño con el sitio de 1521 lo tienen absolutamente todo bueno cuando estabas hablando recordaba las palabras de Gabriel García Márquez cuando escribió vivir para contarla hizo ese primer ejercicio de autobiografía que le decía que no es lo que pasó sino como lo recordamos como lo pensamos lo recordamos y lo ponemos en el diálogo yo creo que también en este país que a veces es demasiado cainita y demasiado polarizado y que tiene demasiado ruido y que nos hacemos mucho daño hay historias que permiten albergar cierta esperanza y que viéndolas con un perfil bueno y con una mirada positiva pues reflejan la lucha la resistencia el coraje la ambición el deseo de libertad esto el profesor Urdañez el catedral de Corraña lo ha reflejado bien ese deseo de libertad ya desde esos momentos entonces creo que nos tenemos que contar claro lógicamente hay que atenerse a los hechos y a las evidencias y ahí está la historia y la historiografía pero como bien dices hay relatos y elementos que son muy inspiradores y que verdaderamente si hiciéramos una lectura en positivo pues nos ayudaría nos ayudaría mucho y creo que Logroño este año ha conseguido hacerlo como te decía por ese carácter logroñés que refleja una cierta hospitalidad una cierta fraternidad aquí aquí en este momento estarán pasando peregrinos por el camino de Santiago justo aquí en el espacio lagares estará viniendo gente que en esta tierra de frontera abierta cosmopolita acogedora pues sigue sigue bueno teniendo conversaciones interesantes y creo que Logroño refleja ese espíritu y quiero quiero creer que la gente cuando viene se siente bien acogida se siente querida y bueno y hay esa historia que debemos contarla sí sí porque además lo pensaba yo el otro día preparando un poco el programa Logroño tiene una historia que va mucho más allá antes del 1521 pero realmente podríamos decir casi que la propia identidad de Logroño nace en esa fecha sí bueno lo ha dicho el concejal Adrien Caloja hay momentos muy decisivos cuando bueno el fuero en 1095 cuando nos constituimos como ciudad en 1431 esta fecha cuando se nos conceden las flores de Lis y entonces tenemos una serie de privilegios que afectan también a los impuestos a las bueno concesiones y que hacen que Logroño bueno pues vaya ocupando un espacio y sobre todo genere una cierta una sólida confianza en las posibilidades que una ciudad tiene yo cuando veo el desarrollo la transformación de diferentes ciudades españolas que han acelerado su proceso transformador muchas veces tiene que ver con la creencia sobre las posibilidades que uno tiene creer que es posible avanzar crecer y creo que eso bueno esa conformación depende de conversaciones interesantes y conocer la historia y ponerla encima de la mesa o realizar programas como este ayudan creo a eso a que esas conversaciones y ese diálogo sea un diálogo que verdaderamente sea fértil y evocar determinados momentos donde Logroño crece después de toda crisis y esa crisis fue importante aguantamos resistimos y crecimos y hay momentos muy espectaculares bueno lo habéis comentado pero por aquí también pasa el camino ignaciano días antes pues Ignacio de Loyola cae y a partir de ahí se conforma fíjate la orden jesuita fíjate si lo que habéis comentado pasaron cosas interesantes y cerca y bueno creo que ese momento es muy muy singular lo reflejan los estudios que se han hecho también el corpus documental y todas las publicaciones porque Logroño en ese siglo del renacimiento pues da un paso adelante muy claro y lo ha dicho Adrián y también es una ciudad de realengo se vincula a la corona y bueno creo que asume una confianza en sí misma como ciudad y avanza además el lema que han tomado de este quinto centenario lo tenemos aquí a uno de los lados del estrado de este espacio Laronges donde estamos haciendo el uy Laronges he dicho una mezcla del apellido del concejal con Lagares totalmente este espacio Lagares donde estamos haciendo el programa el lema es una historia que nos une precisamente ya para ir acabando Pablo Hermoso de Mendoza alcalde del Logroño uno de los objetivos que buscaban precisamente con las celebraciones de este quinto centenario era pues que los logroñeses y por extensión el resto de ciudadanos de España y del mundo que hay muchísima gente que nos escucha en Ser Historia mes a mes a través de los cinco continentes pues tuvieran conocimiento de su propia historia y de la importancia que tiene una actividad en este sentido y también me lo comentaba Adrián intentando dejar de lado un poco quizás esos elementos más mitológicos y centrarse en los históricos que son reales incluso desde el punto de vista humano ese vínculo humano los hace quizás más explosivos y más importantes que los mitológicos sí ha habido un trabajo pues eso serio riguroso en la historia y esa aproximación lo que hablábamos hay momentos en los que uno vuelve a acercarse con otra mirada después de un tiempo a esos elementos y yo creo que ha habido en estos meses hechos muy singulares primero pues eso habéis hablado de Marcelino Izquierdo que ese libro se convierta en un bestseller da buena muestra del interés por una parte que haya habido un debate académico sobre las verdades y haya habido discusión y debate y que eso esté en una de las conversaciones sobre historia me parece fenomenal mejor discutir de eso que de otras banalidades y otras cosas que no van a ningún lado me parece que ha habido un esfuerzo importante de comprensión de rigor y agradezco mucho el trabajo que se ha hecho desde el archivo el trabajo que ha hecho la Universidad de La Rioja se han encontrado nuevos documentos que clarifican algunas cuestiones y supongo que Urdañez o Isabel lo explicarán entonces me ha parecido un paso adelante y el ayuntamiento está comprometido con poner encima de la mesa los recursos para hacerlo y para comunicarlo como este programa y creo que eso es muy interesante porque son como las capas geológicas va quedando también y va permitiendo plantar determinadas semillas que son importantes hay algunos de los investigadores que se han acercado ahora que se han acercado porque hace 10 o 15 años se habló de esto y en una efeméride concreta asistió a una charla como esta y le entró esa pasión y esa vocación o ese gusto por descubrir algunas cuestiones que todavía quedan ocultas y eso es también lo maravilloso que todavía quedan cosas por descubrir Lo maravilloso es encontrarse con un alcalde como usted no es por hacerle la pelota es que es cierto que comunica también y además una cosa que me ha gustado es esa sonrisa franca que ha estado todo el rato mostrándola quizás para comunicar precisamente el cariño que tiene a la ciudad y la historia que estamos celebrando aquí estos 500 años del sitio de Logroño Pablo Hermoso de Mendoza alcalde de Logroño muchísimas gracias por la invitación y una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia no gracias a ustedes gracias a la cadena ser Tutankamón joven faraón perteneciente a la dinastía decimoctava de Egipto cuyo nombre original Tutankamón significa imagen viva de Atón reinó durante tan solo diez años el restaurador el armonizador el tesoro de su tumba Carter se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en tres mil años el tacto de la pared húmeda el pequeño aire gélido las siluetas de las estatuas el silencio casi místico ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser escuchamos de fondo el sonido de legajos de pergaminos de papeles de una pluma escribiendo sobre una de estas superficies tan maravillosas yo soy un enamorado de escribir bueno la gente que me sigue sabe que yo aparte de hacer radio televisión soy escritor hago novela histórica y me encanta escribir y me encanta escribir a mano no soy las notas que tengo por ejemplo en los cuadernos siempre nunca hago las cosas con el ordenador luego todo a mano me encanta me encanta escribir eso no significa que tenga buena letra pero bueno es una letra aceptable y esto nos sirve un poco de introducción porque gran parte de mi vida ha estado siempre vinculada con los libros con las bibliotecas con los documentos que nos ayudan a construir la historia precisamente lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí en Ser Historia la historia como tal se diferencia de la prehistoria porque hay escritura y hay documentos que nos sirven para poder documentar hechos en momentos concretos del pasado y de ahí la importancia de esos textos de esos legajos de esos pergaminos Isabel Murillo bienvenida a Ser Historia Hola ha hecho un placer encantada de poder aportar mi pequeño granito de arena bueno pequeñito no muchito y grandito y ahora les voy a contar por qué Isabel Murillo es archivera municipal del ayuntamiento de Logroño antes de comenzar el programa nos ha hecho una visita muy especial a ese archivo con que cuenta el ayuntamiento con algunos documentos realmente sorprendentes que ella decía que no son muchos que quizás les hubiera gustado tener muchos más lógicamente siempre los documentalistas y los museógrafos siempre son muy avariciosos quieren todo para ellos para sus colecciones y para poder investigar con ello pero desde luego que marca un poco el sentido de lo que yo decía ahora Isabel lo comentabas en ese inicio de la visita con esos documentos desplegados en una sala sobre una de las mesas alargadas decías que el ser humano desde que nace se registra absolutamente todo de nuestra vida y no es algo que hagamos en la actualidad sino que se ha hecho de siempre las partidas de bautismo desde época medieval incluso antes ya nos está marcando un poco el comienzo de la vida de un ser humano siempre vinculado a un documento la importancia de los documentos en este sentido efectivamente de todas maneras si me permites te voy a corregir no es que acopiemos para nosotros acopiamos para poner a disposición de la sociedad del público de la investigación todo lo contrario a ser avariciosos somos yo creo que tenemos una gran conciencia de servicio público efectivamente los documentos son en primera instancia la constancia jurídica de un hecho de un evento pero están ahí para aportarnos información sobre las cosas que han pasado por qué han pasado el hecho de que haya fuentes tiene un significado el hecho de que no aparezcan fuentes documentales tiene otro significado los documentos dicen muchísimo de nosotros mismos no sólo como personas como bien estás diciendo en nuestro itinerario personal a lo largo de nuestra vida nuestras instituciones también tienen ese itinerario ese cursus en el que van dejando constancia de lo que van haciendo y gracias a eso se puede hacer luego la historia los documentos los libros son como el latido de las personas pueden ser individuales pero también colectivos son colectivos y la más clara en el caso de los archivos municipales quiero decir son evidentemente colectivos el ejemplo más claro y más palpable son los libros de actas que tienen los ayuntamientos y que se conservan en nuestro caso desde 1572 hay municipios que los tienen anteriores lees los libros de actas y ves latir la ciudad ves cómo se comportan los ciudadanos ves qué cosas hacen qué les preocupan el abasto el vino el pan que llegan los franceses o que no llegan que hay una guerra que está la peste que luego la epidemia de gripe de 1918 si vamos a correr toros si no vamos a correr cómo celebramos las fiestas de San Bernabé las de San Mateo etcétera ves latir la ciudad es súper interesante el libro de actas es desde luego el documento por excelencia de un archivo municipal ¿y qué documentos nos han llegado de ese sitio de Logroño? bueno pues hablando de nuestro archivo del archivo municipal de Logroño ciertamente pocos no tenemos libros de actas de 1521 lo que hemos conservado fundamentalmente son documentos vinculados a las consecuencias que para la ciudad tuvo el cerco de Logroño que son digamos que de varias naturalezas desde el punto de vista protocolario ya hemos indicado el otorgamiento del uso de las tres flores de lis en nuestro escudo que era una manera de decirle al rey de Francia yo emperador te he ganado ya que esta ciudad se ha comportado fiel, noble y lealmente y todo el que pasa por la ciudad de Logroño ve esas flores de lis puestas en el escudo de la ciudad y le sirve de propaganda imperial al propio emperador luego hay otra serie estamos hablando de documentos de 1523 hay otra serie de documentos que tienen que ver con privilegios fiscales fundamentalmente el privilegio de Alcábalas y Mercado Franco y el privilegio de exención de pechos tributos servicios moneda forera son todo tributos de aquellos años evidentemente con esta denominación hoy en día no existen el IVA de aquella época las Alcábalas son aproximadamente el IVA de aquella época efectivamente claro que sí Isabel y además lo importante que ya es no solamente parte del trabajo del archivero sino también luego del historiador es saber leer entre líneas que es lo que nos legan estos documentos porque claro por ejemplo el sitio fue en el año 1521 ese primer documento es de 1523 y intuimos que han pasado dos años que es relativamente poco tiempo pero se puede haber añadido alguna exageración algún algún elemento ceremonioso para dar rancio a Bolengua lo que sucedió efectivamente eso acontece en 1522 que es cuando la ciudad hace voto a San Bernabé la festividad de San Bernabé el calendario el santoral lo coloca el día 11 de junio entonces es el día que la ciudad celebra a bombo y platillo ese documento que en origen debería estar en el archivo municipal pues no hemos conservado el documento original pero afortunadamente hay un traslado hecho en 1538 que está conservado en el archivo diocesano con lo cual podemos conocer exactamente cómo decidió la ciudad celebrar lo que había pasado y cómo establecieron un protocolo un ritual que es prácticamente una liturgia a mitad de camino entre laica y religiosa que se ha mantenido con alguna variación pero no tantas a lo largo de 500 años y que es el elemento que ha permitido que estas fiestas pudieran ser declaradas bien de interés turístico local primero o sea regional y nacional precisamente la permanencia o la pervivencia a lo largo de 500 años evidentemente con oscilaciones evidentemente con modificaciones y adaptaciones pero aquellos mismos actos que decidieron hacer en 1522 se han mantenido prácticamente hasta la actualidad evidentemente con transformaciones el reparto del pan y el vino ya nos hemos hartado de oír que el pan el vino y el pez es una cosa de la década de los 30 bueno pues tal cual la conocemos hoy es posible que sí pero en el voto de San Bernabé en 1522 y tenemos constancia de ello desde 1538 en el traslado se repartía vino pan y toro a los pobres y a continuación además el justicia y el regimiento que es la manera de llamar por así decir al consejo de la ciudad se regalaban con un honesto guiso de vaca y cordero es decir que bueno en España y desde luego en Logroño no hay fiesta que se tercie si no hay comida eso ya lo sabemos todos pues también en el voto de San Bernabé aparte de procesiones misas banderazos bueno los banderazos son más tardíos porque efectivamente se va perfeccionando el tema de la comida ya está desde el principio y a mí lo que me ha sorprendido bueno me ha sorprendido estoy familiarizado trabajando con antigüedades y documentos antiguos es el buen estado de conservación que tienen muchos de estos documentos que también es gracias al trabajo de los archiveros municipales y es sorprendente ver como un documento del siglo XVI que es difícil de leer porque la paleografía es complicada pero se conserva de una manera extraordinaria bueno en algunos de ellos ha habido alguna intervención de restauración y ya bueno pues os he podido sacar pergaminos bien restaurados estirados y bien humedecidos o sea bien humedecidos hidratados hidratados eso es que no me salía el término gracios y otros absolutamente bueno necesitan esa intervención de restauración pero sí la verdad es que el pergamino es un soporte bastante estable si las condiciones de temperatura y humedad son las adecuadas la verdad es que hay algunos de una factura espectacular y es poco habitual poder ver documentos en pergamino es una suerte el documento más antiguo del siglo XI de 1075 efectivamente mil años sí sí mil años mil años sí efectivamente aunque bueno está en demasiado buen estado de conservación y como es de procedencia monástica bueno pues cabría plantearse si no es en realidad un poquito posterior pero bueno en todo caso si no es de 1075 será del siglo XII o del XIII pero aún así no le quita mérito a esos materiales que recordemos la mayor parte eran pergaminos en su momento sí claro al final el documento es una información puesta por escrito en un soporte el que sea pues desde las tablillas de barro con escritura con un informe pasando por el papiro pasando al pergamino a continuación el papel y bueno pues hoy en día estamos hablando de otro tipo de soportes o no soportes 1 0 1 0 1 0 verdad en el que ya la cosa se complica un poco con los documentos electrónicos ahora estamos en medio del proceso de implantación de administración electrónica en todas las administraciones españolas y nos trae un poco de calle este tema pero bueno efectivamente cambia el soporte pero siguen siendo documentos y la importancia no solamente es lo decías al principio Isabel Murillo archivarán municipal del ayuntamiento de Logroño no solamente es la conservación de esos documentos sino en la actualidad por lo que comentabas ahora la digitalización y la puesta en servicio público de todos ellos para que investigadores o investigadores o aficionados o curiosos desde cualquier lugar del mundo pueden acceder a ellos efectivamente sin difusión no tiene sentido la conservación y de hecho hay multitud de iniciativas y creo que en España muy buenas para poner en valor y en portales web los documentos para poder acceder a ellos desde casa de una manera muy cómoda y luego hay proyectos también como Europeana de la Unión Europea hacen una especie de repositorio como un patrimonial en el caso de los documentos siempre tenemos un poco la sensación de que somos como el hermano pequeño o el hermano chico del patrimonio porque se ve menos se valora menos pero es muy interesante y hay que decir que las iniciativas en España son francamente buenas comparadas con las de otros países no voy a decir cuál es el pecador bueno pero ya para ir acabando Isabel Murillo lo decía antes al principio la importancia que tiene el documento escrito no solamente por la información que te da sino porque estás casi rozando las llamas de los dedos de la persona que hace 500 o más años pudo haber escrito aquello el elemento humano que tiene el documento escrito quizá va más allá que el de una obra pictórica es decir alguno dirá menuda bobada yo creo que no es decir la pintura es un lenguaje que el artista emplea para comunicar una idea una estética un paisaje una forma una figura etcétera muy bien pero el documento escrito tiene ese aspecto mucho más cercano y más humano es más personal es una de las cosas que llama la atención cuando empiezas a trabajar con documentos que de repente la historia tiene nombres tiene apellidos tiene circunstancias y de repente visualizas a la gente les pones lo que he dicho son personas en carne y hueso luego es verdad que bueno pues no podrás saber si les gustaban más los garbanzos o las lentejas eso es imposible no puedes llegar a conocerlos hasta ese nivel recuerdo una ocasión un investigador que estaba estudiando en su familia y decía pero es que hoy no puedo saber si les gustaba más eso los garbanzos o las lentejas pues mira claro es que por mucho que tomes contacto con la persona que ha escrito ese documento hay cosas que no se pueden llegar a saber pero esa sensación de la intrahistoria es que la historia en realidad la conforman las vidas de todas estas personas que han ido dejando su rastro aquí hay archivos privados que son fantásticos en el archivo histórico provincial ahí no sé si estará por aquí la antigua directora Micaela una cantidad de cartas de amor o sea son unas cosas preciosas y espectaculares no necesariamente siempre documentos jurídicos o expedientes de plusvalía en fin que también tenemos pero sí sí llama muchísimo la atención y ya como última pregunta ahora sí en su carrera profesional manejando siempre documentos ¿cuál es el que más le ha impactado? quizás una emoción surgida a través de leer un nombre que a lo mejor no conocía de nada pero iba añadido de una leyenda que describía una circunstancia un momento ¿cuál es el documento que más le ha cautivado? no sabría decir esto es como lo de los hijos ¿qué hijos prefieres? pues no no se puede preferir a un hijo en concreto hay documentos que te llegan por el tema hay documentos que te llegan por la estética hoy hemos visto alguno fantástico yo creo que de los que tenemos en el archivo mi favorito mi favorito nos lo he sacado porque en fin es el título de ciudad que nos concede Juan II en 1431 tiene una una belleza espectacular algunos te tocan mucho el alma ¿no? pues cuando ves pues eso a las madres pidiendo la leche para alimentar a los hijos porque no 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 les pueden dar de comer ellas hay situaciones de todo tipo pero realmente aunque visualmente gusten más los grandilocuentes los que llegan al corazón son los que reflejan el corazón de las personas son estos pues eso lo que decía la madre que no puede dar de comer al hijo y que pide una ayuda o tantas situaciones que ves a través de los libros de actas o de cualquier otro documento es una historia increíble la que podemos descubrir o redescubrir a través de esos documentos esa historia de los documentos la historia en sus documentos mejor dicho que era un poco el título que yo quería dar a este bloque que hemos hecho junto con Isabel Murillo archivera municipal del ayuntamiento de Logroño Isabel una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muy bien muchas gracias por dar la oportunidad de hablar de documentos más en un programa de tanta difusión porque no es lo habitual y que los archiveros aprovechamos para dar visibilidad a nuestros centros siempre que podemos así que muchas gracias gracias suscríbete a ser historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de cadena ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo a la ser los domingos a la una y media de la madrugada Sintio de Logroño Historia muy señalada Estamos escuchando 1521 Logroño Crónica del Sitio por Ensamble 1521 dirigido por Alfredo Rodríguez un poema una reconstrucción musical una idea absolutamente genial que nos acerca un poco a ese quinto centenario que estamos celebrando en este programa especial de ser historia realizado desde Logroño gracias a la invitación del ayuntamiento de esta ciudad y en un lugar realmente increíble este espacio algares que nos ayuda a hacer un poco más de historia como decimos siempre en nuestro programa y este último bloque lo queríamos dedicar a un aspecto quizás yo recuerdo que en los años 90 cuando yo estudiaba en la universidad tuvo mucho mucho eco mucho mucho predicamento y luego ha tenido una especie como de olvido que es la vida cotidiana y estamos hablando del siglo XVI y me gustaría hablar de esa vida cotidiana en el siglo XVI tanto en Logroño que se puede extender a cualquier otra parte tanto del reino de Castilla como de Navarra de Aragón o de otros reinos de Europa lo quería hacer como digo con el catedrático de historia moderna de la Universidad de La Rioja José Luis Gómez Urdáñez José Luis bienvenido a Ser Historia muchas gracias José Luis como nos tenemos que imaginar la vida cotidiana en ese siglo XVI lo tenía yo aquí anotado digo yo siempre me la he imaginado bastante sucia ¿no? se ríe se ríe el catedrático así que yo creo que voy por buen camino ¿no? es evidente claro cuánto tiempo hace que en los pueblos tenemos agua corriente la gente de mi edad no se ha luchado todos los días hasta hace muy poco tiempo de manera que hay que pensar lo que pudo ocurrir entonces y además con las prevenciones que había sobre el agua el baño etcétera ¿no? probablemente los médicos lo prohibirían a la mínima como se ha venido haciendo también hasta hace bien poco no sé por recordar las madres no les permitirían a las hijas lavarse la cabeza cuando tenían el periodo lo recordáis ¿verdad? así que bueno pues en aquel tiempo imagínate pero esto lo podríamos extender no solamente a la gente más humilde sino también a los nobles yo recuerdo antes lo comentaba yo soy un entusiasta un friki de la princesa de Éboli conozco un poco bien la historia del siglo XVI y Antonio Pérez por ejemplo la figura de Antonio Pérez tenía fama en la corte de ir siempre perfumado y llamaba mucho la atención incluso en aquella época por la cantidad de perfumes por usar el palillo el mondadientes esas cuestiones de higiene que al parecer no estaban tan extendidas ni siquiera entre la nobleza claro a lo mínimo podías parecer un afeminado afeminado le llamaban Antonio Pérez un petimetre o en fin pues obviamente porque lo que se llamaba era aquello de ser tal macho hay una cosa que no sé si me atrevo a decir pero bueno por favor Napoleón llegaba a ver a Josefina y se apresuró y le mandó un billete y le dijo Josefina llego esta noche no te laves ay por favor ay napo napo somos riojano somos así claro claro bueno pero marca un poco lo que comentaba ahora la falta de higiene que había estamos hablando del siglo XVIII comienzos del XIX con esas circunstancias imaginémonos pues casi 300 bueno 200 300 años antes en el siglo XVI otro de los aspectos que también es relativamente difícil y que no ha llegado mucho hasta nosotros es la la vestimenta es cierto que hay muchas representaciones a través de pinturas yo por ejemplo conozco en el en el museo del traje de Madrid un jubón creo que es del de finales del XVI del XVII ya hay algunas cosas y del XVIII hay un montón de casacas el mundo de la moda en la historia a mí me fascina también pero ropas del siglo XVI quedan muy pocas y también tienen ese ese elemento yo cuando veo el jubón iluminado con muy poca luz para no dañar el tejido porque tiene pues casi tiene 500 años casi la chaquetilla esa el jubón con las mangas acuchilladas y tal dices ahí sí que puedes casi tocar al ser humano que lo llevó ha llegado muy poca ropa y nos tenemos que imaginar un poco cómo se tendrían que vestir a través de las pinturas sí bueno claro no hay muchos más datos aunque en los inventarios post-mortem en los archivos aparecen descritas con toda minuciosidad las prendas que que se encontraban en la casa una vez fallecido el el testamentario entonces pues sí hay bastantes tesis tesinas sobre este asunto precisamente en los tiempos en que se puso de moda lo de la vida cotidiana y en fin lo primero que habría que pensar es que la sociedad se diferenciaba en el vestido de una forma clarísima los que no eran nobles es decir los el estado llano los labradores honrados se llamaban también llamémosles los plebeyos vestían de pardo los hidalgos vestían de negro el hidalgo cuando se ponía un traje para ir a misa en fin pues se ponía una gola que después fue convertida en golilla es decir una gorguera normalmente blanca también los puños los que vestían de pardo pues no evidentemente esa esa diferenciación de la sociedad se mantuvo hasta el fin de los privilegios ya pues con las cortes de Cádiz y el liberalismo decimonónico es curioso ver como ya desde la calle podías en la calle podías identificar a una a una persona y yendo un poco más allá era el siglo XVI no era una época de bonanza por ejemplo Felipe II pues luego ya Felipe IV ya ni te digo en el XVII la cantidad de bancarrotas que tuvo pero ¿de qué comía qué comía la gente? ¿cómo era la comida de la época? pues casi podíamos decir que no comían no comían tomates no comían patatas comían muchos nabos y algunos otros productos pues del tipo coliflor y este tipo de cosas con eso preparaban una olla a la que si le añadían algo de carne vaca o cordero como dice el el voto de San Bernabé pues ya tenía más sabor pero muchas veces eran comidas prácticamente de tipo vegetal en su totalidad no no se mataba una oveja para comérsela había que primero hacer que la oveja tuviera corderitos y que además diera lana eso Ignacio de Asso por ejemplo en su economía política lo dice que hay que consumir carne y para eso no hay que tener ninguna objeción a matar antes las reces de que ya casi casi estuvieran muertas por eso se habla de vaca no se habla de ternera consumir un animal que hubiera estado que hubiera estado en un estado digamos de un corderito pequeño y demás bueno eso era en fin para en todo caso obtener el pergamino que se obtenía de la piel evidentemente y cuanto más joven incluso si fuera no nato mejor porque más calidad del pergamino pero eso eran ocasiones que sobre todo disfrutarían los clérigos y la gente de los monasterios los frailes y demás a través del lazarillo de Tormes nos ha llegado también información un poco de esos problemas y también claro nosotros estamos acostumbrados en nuestra sociedad actual a tener tres o cinco comidas al día desayuno algo a media mañana el almuerzo la merienda la noche y la la recena como decimos los diabéticos que yo soy diabético y tengo todas esas comidas al día pero imagino que en aquella época si tenías una comida al día albricias claro ellos comían sobre todo pan el pan era lo indispensable y componía un altísimo porcentaje de la dieta y el pan se consumía también seco por eso se mojaba normalmente se mojaba en vino se tenía mucha prevención sobre la leche y sobre algunas frutas porque estaba relacionado con las diarres estivales en el caso de la fruta y la leche pues siempre ha producido pues desde fiebres maltas etcétera para los niños leche de burra en fin pero sí que la humanidad en fin en España no había gordos los viajeros dicen que si veían algún gordo obviamente debía ser cura y luego luego si os dais cuenta el anticlericalismo español es un antifraelunismo es contra los frailes no contra los párrocos y a los frailes por ejemplo Goya pues los retrata holondos sí a los frailes esa burla se puede hacer porque el fraile no sirve para nada el cura párroco sí el cura párroco está presente en los momentos más importantes de la vida claro y se adelanta un poco a la pregunta que tenía preparada aquí la importancia en la vida cotidiana en el siglo XVI de la religión que lo estructura absolutamente todo no solamente las actividades del día en ocasiones incluso las las comidas de no incluso los algunos viernes no poder comer carne si es que la hubiera pero sobre todo el calendario también un calendario una mezcla de calendario agrícola que viene desde épocas ancestrales en la prehistoria pero todo embadurnado de elementos religiosos es que creían firmemente en lo que les habían enseñado en las verdades reveladas en el misterio de nuestra fe que es la resurrección y a partir de la resurrección el premio y el castigo el juicio final todos temían a ese juicio donde al final no se podía mentir delante de un dios omnipotente y onisciente y eso se creía a pies juntillos y la inquisición no persiguió a nadie o casi casi a nadie que pusiera en duda estas cosas perseguía las variaciones que producían pues por ejemplo pues el no haberse convertido de una manera fidedigna de una manera real y estar judaizando por ejemplo ser un converso falso tanto de moro como de judío pero luego salvo algunas locuras podemos decir algunos extravíos a lo que llamaban también supersticiones y demás casi ningún reo hay que no haya muerto reconciliado y aceptando que creer en todas las verdades reveladas por muy desviado que estuviera en su comportamiento en su actitud la religión lo impregnaba todo evidentemente también es cierto que el número de clérigos fíjate Logroño no tendría en esos momentos más allá de 3.500 habitantes si llegaba a 4.000 luego en el siglo XVI tuvo un gran apogeo creció mucho hasta que llegó la peste de 1599 y de nuevo provocó una gran mortandad y la ciudad volvió a caer otra vez en picado pero en estos momentos podía tener 3.500 4.000 habitantes pero fíjate la cantidad de parroquias que tenía la redonda San Bartolomé San Pedro San Gil Santiago Palacio en fin me dejo seguramente alguna además todavía no tenían muchos frailes los franciscanos sí porque fueron uno de los conventos además primero que se fundaron en España pero luego enseguida empezaron a llegar los jesuitas las monjas del Carmelo las reformadas estas las otras y demás cuando llega Jovellanos aquí y hace noche en Logroño está unos días cuando entra precisamente por la puerta del Rebellín porque se aloja seguramente en una casa de la Costanilla donde estaban los mesones de la ciudad escribe en su diario Logroño casa de la Inquisición convento o casa de la Penitencia muchos conventos innumerables parroquias y dice causa de su miseria el gran ilustrado el gran ilustrado pensando en el excesivo poder y peso del clero en una ciudad a la que vio realmente en una situación pues muy pobre las casas también en algunas ciudades yo no sé aquí si se habrán podido recuperar viviendas de la gente común sí que hay palacios del siglo XVI nos lo podemos imaginar todos de alguna u otra forma con muchas habitaciones una escalera grande para unir diferentes pisos espacios pero como eran las casas de la gente más humilde imagino que pues con solo una habitación como en la edad media prácticamente o un poco más compartían además espacios comunes y en estos momentos seguramente no habría mucha altura quiero decir que una casa de planta baja y primer piso para las habitaciones para dormir abajo la cuadra para los animales etcétera era suficiente luego ya en el siglo XVII sí que hay casas ya que suben en altura tenemos la casa del pozo por ejemplo que ya tiene bastantes pisos cuando se hace un estudio de los inventarios por muerte precisamente de cómo habitan y demás no existe la concepción de reparto de espacios como en la actualidad ellos usan mucho el lugar donde esté la cocina entonces hay un escaño después hay un escabel hay lo que llaman en Aragón la cadiera y hay una serie digamos de lugares para sentarse y demás pero no hay una gran definición luego en las habitaciones hay varios camastros donde duermen además se suele dormir no del todo tumbado porque hay mucho miedo al reflujo gástrico y a ese tipo de problemas digestivos entonces se duerme un poco inclinado como estar más o menos relajado en un sofá pero con almohadones detrás etcétera de todas maneras hay que tener en cuenta una cosa Logroño no tiene grandes palacios no tiene casas nobles hay casas grandes digamos pero por ejemplo es la de Cabrero pero no son nobles porque el fuero de la ciudad de Logroño hace a los logroñeses libres e ingenuos y les protege de cualquier injerencia de la nobleza que la tiene y la nobleza está repartida por todo alrededor La Rioja es una isla La Rioja es un lugar de realengo donde hay alguna isla al revés de un lugar de señorío donde hay alguna isla de realengo una isla es Logroño pero Logroño está rodeado por las posesiones de los condes de Aguilar que van por el Leregua y por los Cameros son los grandes propietarios de Ganado por los duques de Nájera que están ahí en Nájera y en Navarrete en Trena etcétera por los condestables el conde de Haro en fin por toda una serie de casas nobles de gran importancia en esos momentos esas casas nobles no pusieron casa no tuvieron casa en Logroño y por esa misma razón no son tampoco las que vienen a auxiliar a Logroño a pesar de que la leyenda posterior haya mantenido que se esperaba que llegaran las tropas del duque de Nájera etcétera pero no es así quizás si se dijo es para que se asustaran los franceses porque el duque de Nájera era un personaje temible teniendo en cuenta lo que había hecho Nájera un año antes que había ejecutado cinco penas de muerte a los comuneros de su villa señorial pues obviamente se le temía es el duque malo tenía muy mala fama al punto de que luego se le rebelaron los nájerinos le quemaron el castillo en Navarrete y todavía en 1600 seguía el pleito de los de Nájera que querían ser del rey contra el duque de Nájera que acabó entrando en una decadencia ya no se le conoce en el 17 como duque de Nájera sino como duque de Arcos de Maqueda de otras casas señoriales que por lazos familiares lazos matrimoniales pues se han ido uniendo y han ido uniendo títulos ya para ir acabando José Luis Gómez Urdañez catedrático de historia moderna de la Universidad de La Rioja casi el 100% un 98% de las personas de aquella época no sabían leer pero la importancia de la imprenta sí que revolucionó absolutamente todo claro y en Logroño hay una imprenta muy importante la de Guillén de Brocar que deja además aquí a su familia por eso Logroño sigue teniendo una gran tradición de artes gráficas es curioso porque siempre la hemos tenido desde que Guillén de Brocar vino a poner aquí la imprenta en lo que se llamó además la plaza de la imprenta y fue llamado luego por por Cisneros para que compusiera la Biblia políglota complutense de manera que bueno pues hay un primer un origen de la imprenta que obviamente exigía papel había un molino papelero en el Ebro luego ya con la decadencia del siglo XVII ese molino papelero se transformó en molino de cereal y se fue perdiendo un poco la importancia de la imprenta que se dedicó pues a editar a Montgastón por ejemplo ese de Seller del siglo de las brujas de Zúbarra Murdi que interesaba que se vendiera mucho y por eso se exageraba la importancia que tuvo aquel proceso y tal al que habrían venido 20.000 personas a ver en Logroño que evidentemente no caben pero bueno era ya el negocio de la imprenta era el negocio ya de los Besseler y efectivamente lo consiguió Montgastón era el planeta de la época casi casi muy bien José Luis Gómez Urdañez catedrático lo decía ahora de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja muchísimas gracias por este libro que me ha regalado de Víctimas del Absolutismo Paradojas del Poder en la España del siglo XVIII muchísimas gracias y también enhorabuena por ese premio que le han entregado que le han otorgado de la sociedad no sé si se lo ha tomado bien nota la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII si me la acaban de comunicar esta tarde ahora tendré más cuidado cuando hable con un periodista porque bueno no tiene ninguna importancia porque efectivamente ya es oficial pero imagínate que te digo una confidencia que me han llamado me ha dicho un pajarito que me ha dado un premio a mí me libra que yo no soy periodista soy historiador es menos mal menos mal muy bien José Luis como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia que hemos hecho desde el espacio Lagares en el corazón de Logroño en La Rioja muchísimas gracias quería dar las gracias que no pierde su sonrisa aunque esté por debajo de la mascarilla al alcalde de Logroño y por el patrocinio del ayuntamiento para poder estar compartiendo nuestra pasión con toda esta gente que ha venido que ha tenido la amabilidad de venir a vernos quería dar las gracias especialmente a un montón de compañeros de la cadena Ser en La Rioja quería dar las gracias a Javier Hoyos presidente territorial de La Ser Alberto Aparicio director de Radio Rioja Ana Castellanos que nos está por allí compañera también de la cadena Ser y Estíbaliz Mazo de las redes sociales de Radio Rioja que ha estado acompañándonos durante esta hora y 43 minutos que llevo yo aquí en el teléfono en el reloj de la mesa como siempre Fermín Agustí ha estado en la producción del programa y tengo aquí anotados los técnicos por favor nuestros maravillosos técnicos Carlos Mangado y Guillermo Sierra un fuerte aplauso para ellos que sin ellos no sería posible la realización de este programa decía a Fermín Agustí que ha estado en la producción Ana Caballero controlando las redes sociales y grabando un fuerte aplauso para ella también nuestra compañera y delante del micrófono como digo siempre vuestro humilde servidor Nacho Ares les dejamos con más entretenimiento y más cosas aquí en la cadena Ser hasta la semana que viene muchísimas gracias Logroño suscríbete a Ser Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena Ser la radio